El partido de la revolución democrática Fernando Maldonado, tribuna. Sí, Fernando, a tus órdenes. Gracias, señor Zambrano, muy buenas tardes. ¿Cómo se siente en Puebla? Pues muy contento, a gusto, como siempre, arropado por la anfitrionía de nuestros compañeros y amigos aquí en el estado, ahorita aquí en la capital. Señor Zambrano, una hipótesis obligada hoy en el contexto del proceso electoral en 14 estados de la república es la presentación de esta agenda de reforma política que realizó su coordinador en el Senado de la República, Luis Miguel Barbosa, que conocemos muy bien en Puebla. Sí, bueno, es un proceso que el Senado, los grupos parlamentarios del PRD y del PAN iniciaron en el Senado de la República para realizar un conjunto de foros y de construir, elaborar, pues una iniciativa que será un insumo más en los trabajos que estamos realizando en el Senado del Pacto por México para lograr una reforma política importante, profunda, una reforma del régimen político en nuestro país que se ha ido aplazando indefinidamente y desde luego también como parte de esta reforma política yo digo que también elaborar un conjunto de reglas en materia de competencia electoral en la necesidad de conformar lo que le hemos llamado el Instituto Nacional Electoral nosotros pensamos que aquí debiéramos avanzar a la conformación de un cuarto poder como ya lo tienen otros países de democracias más avanzadas que queden al margen del control de los gobernantes tanto nacionales como estatales y que al mismo tiempo también evitemos que se presenten los vicios que se repitan los vicios que vimos en la elección presidencial del año pasado del dos mil dos Oiga señor Zambrano, pero este gesto de parte de su coordinador senatorial ¿no lo hace ver un poco como el hijo desobediente? No, pues yo tengo una magnífica comunicación con el senador Barbosa tenemos claramente identificado que lo que debemos hacer es como él mismo lo ha señalado armonizar los trabajos que ellos están desplegando en el Senado de la República y lo que nosotros estamos haciendo en el Pacto por México ayer estuvo allí en el Palacio de Minería en la instalación justamente de los trabajos del curso de corrector y habían anunciado unas horas antes también el inicio con el mismo propósito de reforma política en el Senado de la República yo creo que hay quienes sí se colocan en la lógica de buscar, criticar y torpedear el pacto pero como yo lo expresé el día de ayer en la instalación de estos trabajos el pacto y los trabajos realizados en el Consejo Rector ni riñen ni antagonizan con la labor, con el papel, con el trabajo del poder legislativo lo que queremos es construir consensos, acuerdos que se traduzcan en iniciativas de reformas que hasta hoy han salido por cierto aprobados por todos incluidos los que lo critican en el Senado y en la Cámara de Diputados porque son reformas que estoy convencido le van a ayudar al país y así queremos que suceda también con lo de la reforma política, Fernanda Señor Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática gracias por contestar la comunicación de Grupo Tribuna Comunicación bienvenido a Puebla Muchísimas gracias y muy buenas tardes Gracias, muy buenas tardes Bueno, pues ahí está Él dice que no, pero todo el mundo cree que sí que sí se portó mal el senador Barbosa Bueno Gracias